Tell me what, tell me what El placer de saludarlos como cada semana Hoy vamos a compartir un informe para los más pequeños de la familia Todos aquellos que comenzaron las vacaciones de primavera Bueno, algunos comenzaron, otros comienzan mañana Vamos a compartir desde el centro de convenciones Se está realizando la prueba de canticuénticos Este grupo argentino que llega desde Santa Fe Para realizar la gira 2022 por todo nuestro país Hoy martes el mal donado Pero atención Montevideo y San José Porque en Montevideo van a estar realizando diferentes funciones Desde jueves hasta el domingo Este es el informe que hemos preparado para todos ustedes Se empieza a mover seguro De a poquito y sin apuro El monstruo de la laguna Empieza a mover la panza Para un lado y para el otro Parece una calabaza Mueve la panza Muy contentos de esta gira por nuestro país hermano, por Uruguay La verdad hemos empezado en Paisandú Hoy vamos a estar acá en Maldonado Vienen de Santa Fe Vamos a contarles un poquito los inicios de Canticuento también Y los años que tienen Bueno, nosotros con Canticuénticos empezamos a componer canciones Allá por el 2007 Así que ya hace como 15 años Y en el 2009 formamos esta banda Que empezó a recorrer desde el litoral de Argentina Desde esta provincia Nosotros somos del interior, como bien decías Y empezamos a recorrer primero nuestro país Y después salimos afuera Fuimos a otros países de Latinoamérica Y la verdad es que en estos años que llevamos de trayecto Y de discos Tenemos ya 5 discos editados Tenemos un sexto en preparación Siempre vimos que teníamos mucho apoyo Ya sea de las familias, de los docentes Basamos nuestro proyecto en componer canciones nuevas Sobre ritmos de nuestro país y de Latinoamérica Así que tiene como ese anclaje ¿Folclore por ahí? Folclore, claro, así es Sí, pero un folclore, digamos, adaptado a nuestro momento Que justamente vos preguntabas por el tema de la cultura Bueno, tratamos de que las temáticas tengan que ver con las infancias de este momento Dialogar con las problemáticas a las que se enfrentan nuestras niñeces Las de ahora Pero siempre anclándose en su propia cultura En sus lugares, en sus ritmos, ¿no? Como para darles esa cosa de arraigarse a su lugar y fortalecerse en su lugar Y bueno, Canticuénticos es otra cosa que queremos contar Que hay gente que no sabe Es que tenemos colecciones de libros también Porque nos parece que desde la música podemos hacer también un aporte A que las nenas y los nenes entren a este camino, a este mundo maravilloso Que es el de la lectura Así que tenemos una colección que se llama Canticuénticos en papel Que vamos ya por el título número 9 Otra que se llama Canticuénticos en cartón Para los más peques, en los libritos más duros Que tenemos, esa es más nuevita Empezó, tenemos dos títulos Y Canticuénticos en canciones Que es renovar el formato del CD Porque ya hay mucha gente que no tiene dónde escuchar el disco físico Entonces este nuevo formato para editar nuestros álbumes Son libros Si ya tenés una idea En este momento en el que las pantallas tienden a separarnos Bueno, creo que hay un repertorio de canciones nos puede llegar a juntar otra vez Hoy los esperamos a todos a las 5 y media de la tarde en el centro de convenciones acá en Maldonado Y después nos vamos a San José mañana Y de jueves a domingo vamos a estar en Montevideo en el Teatro El Galpón Vamos a estar el jueves a las 4 y media de la tarde Viernes y sábado a las 2 y a las 4 y media Y el domingo hacemos una función a las 15 horas Así es, gracias Invitadísimos todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!